Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Porque muchos que se pasaron al simple están arrepentidos si el simple los pone a tributar sobre el ingreso bruto y al final del año van a dar pérdidas. Mejor si hubieran quedado en el régimen ordinario. En el régimen ordinario si ya es pérdida y la renta presuntiva tiende a cero, pues entonces tu impuesto es cero. Pero si te pasas al simple, así tengas pérdidas, siempre va a haber impuesto a cargo porque te hacen tributar sobre el ingreso bruto y con las tablas del 908. Y en esas tablas del 908 no hay ningún rango que produzca impuesto a cero. El régimen simple no es negocio en medio de una época de pandemia, en medio de una época en la que el empresario puede dar es pérdidas. Entonces, ¿qué pasa si alguien se pasó al simple y se arrepintió y ya quisiera salirse al simple y usted lee el 909? Aquí busco el 909, artículo 909, sí, aquí con este me acerco. Y el 909 dice lo siguiente en el inciso segundo, en el inciso segundo dice, Quienes inscriban como contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación no están sometidos al régimen ordinario del impuesto a cero de la renta por el respectivo año grabable. Una vez ejercida la opción, la misma debe mantenerse para ese año grabable, sin perjuicio de que para el año grabable siguiente se pueda optar nuevamente por el régimen ordinario antes del último día hábil del mes de enero del año grabable para el que se ejerce la opción. O sea que si alguien se pasó al simple en este 2020, ya le toca quedarse en el simple hasta el cierre del 2020 y para salirse de él le toca esperar, sí, a que llegue el año 2021 y antes de enero 31 de 2021 salirse del simple. Esa es la solución que le dan aquí. Aunque si usted lee el artículo 1, sí, 5842, 158, 1.5.8.4.2, dice que el que deje de cumplir los requisitos para pertenecer en el simple, los requisitos estaban en el 905 y 906. Entonces, por ejemplo, usted se pasó al simple y usted es una sociedad que no tenía acciones en otra. Pero luego usted, a lo largo de este año 2020, le da por volverse socia de otra sociedad. Listo, ya dejó de cumplir los requisitos. Ya no puede pertenecer al simple. Le toca salirse en ese momento del simple. Entonces, esa es otra estrategia. Si no quieres esperar que es tener al 2021 para poderse salir del simple, no. Vuelva a ser accionista de otra sociedad y listo. Ya dejó de cumplir un requisito del 905. Ya no puede estar en el simple. Le toca salirse inmediatamente del simple y que todos los anticipos que haya alcanzado a hacer en este 2020 mientras permaneció en el simple los va a poder restar al final del año a la actuación de 2020 del régimen ordinario. Sí, todo eso se los dice a ese artículo 1.5.8.4.2 y también lo pueden estudiar acá en este artículo que hice el año pasado acá en el portal. ¿Listo? Ustedes lo pueden buscar como estoy agarrando mal. Agarré fue dos enlaces. ¿Listo? Entonces, agarré fue dos enlaces porque es este solito de acá. Este solito de acá los va a llevar a este editorial. ¿Sí? Y dice exclusión del régimen siempre por incumplimiento de requisitos. Y listo. Es una manera para salirse del simple a lo largo del año. Dejar de cumplir algunos de los requisitos del 905.906. ¿Listo? O si no, dejar de pagar también algunos de los anticipos bimestrales oportunamente y con eso lo expulsan también del régimen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!